Ayúdeme usted compadre, pa' gritaros, viva Chile La tierra de los orzales y del ojo, con topibes Con su cordillera blanca, pucha que brinda mi tierra No hay otra que se da igual, aunque la busquen condena No hay otra que se da igual, aunque la busquen condena Chile, Chile mío, como te querré, que si por vos me pidiera la vida de la pared Chile, Chile lindo, lindo como un sol, a ti bendito te dejo, echó un copino en mi corazón Afírmese las espuelas y eche la mano, taparla hoy Gigantes se han de una cueca de esas pavos imparaos Que canten con las guitarras Hasta los auses llorones En Chile no me llorarán, porque hay puros corazones En Chile no me llorarán, porque hay puros corazones Chile, Chile mío, como te querré, que si por vos me pidiera la vida de la pared Chile, Chile lindo, lindo como un sol, a ti bendito te dejo, echó un copino en mi corazón Valparaíso se encuentra a 120 kilómetros de distancia de Santiago Desde sus inicios, la definieron dos aspectos que han determinado su perfil hasta nuestros días Su carácter urbano y la actividad portuaria El 2 de julio de 2003, la UNESCO declaró a Valparaíso como patrimonio de la humanidad Pero esta distinción recayó en el casco histórico de la ciudad Plaza Echauren, Calle Serrano, Iglesia La Matriz Muelle Prat, Plaza Sotomayor y Justicia Calle Prat, La Suena Turri, Cerros Alegre y Concepción Sector urbanizado y construido por inmigrantes alemanes e ingleses a partir de mediados del siglo XIX Representativo del diálogo cultural y de la fuerza de las condiciones geográficas Sobre la arquitectura y urbanismo de los cerros Que quedan plasmados como los paseos Atkinson, Galvez y Yerbasone El Paseo Yugoslavo, donde se encuentra el Palacio Baburiza Ascensores como el Peral, Calle Miramar Son lugares que nos muestran el legado que dejaron en Valparaíso Los inmigrantes que llegaron a habitar este puerto Los inmigrantes que nos muestran en Valparaíso